Andrés de León Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir La vida debe de continuar La vida debe de continuar Macarena Ramis y William Oroch Con su freestyle Con el estilo libre En esta final femenina Aplausos